Música Ya no me busques más Basta de casa No hay tanta seriedad Ya no me importas Vete de mi lado Quiero volver Así que nunca más Ya no me llames más Quiero ser libre Y así no llorar más Ya no me importas Vete de mi lado Quiero volver Así que nunca más Música Y dice Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Esa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!